Bueno, un día más estamos aquí en el podcast de Cultura Híbrida, con Sandra y yo, servidor, y vamos a contestar algunas de las preguntas y respuestas que han surgido del primer podcast. Bueno, la verdad es que ha tenido bastante interés el primer podcast. Desde aquí os damos las gracias a todos por habernos escuchado, tanto en la plataforma de YouTube, que nos habéis visto, como en Spotify. Entonces, bueno, daros las gracias porque la verdad es que ha tenido muy buena acogida. Los usuarios que nos han escuchado, pues nos han felicitado. Así que creemos que estamos yendo en muy buena línea, muy. Y básicamente, hoy hemos tenido que hacer un capítulo. No vamos a hablar bien bien de la presentación porque ya os hicimos una introducción, pero sí que lo que vamos a hacer es responder a todas aquellas preguntas que nos han venido personas, incluso nos han escrito y nos han propuesto dudas que tenían. Entonces hemos dicho, ostras, pues ¿por qué no? Seguramente estas dudas a lo mejor también surgen en vuestras casas o lo habéis pensado y nos habéis preguntado y hemos dicho como hoy, ¿por qué no grabamos un capítulo exprés y resolvemos todas estas dudas? De hecho, bueno, vamos a empezar por la primera. ¿Qué es cultura híbrida? Bueno, yo os recomiendo y nosotros os recomendamos que volváis a ver el vídeo que grabamos, piloto, que lo explicamos. Y simplemente para haceros un resumen, es pasar de lo analógico a lo digital y viceversa. Sí, son hoy en día ya dos mundos que se complementan y que se retroalimentan. Estamos hablando de cultura en general, desde la más tradicional a las más modernas, pero básicamente ese es el motivo por el que hemos creado el podcast. Yo, si me permites, Moy, voy a hacer un poco de abogado del diablo. Es decir, voy a preguntarte, tal y como también nos han venido, estamos diciendo que como tenemos un público bastante diverso, tenemos niños, tenemos jóvenes, muy, ¿qué es lo analógico? Y dime con ejemplos qué es lo digital. Porque claro, queda muy guay decir de lo analógico a lo digital, pero a lo mejor alguien dice, como mi madre, mi madre que tiene 85 años, Manuela, hola, puedo decir, ¿y esto de lo analógico qué es? O lo digital. Vale, bueno, es la forma a lo mejor demasiado técnica de decir eso, ¿no? Analógico vendría a ser como lo físico que conocemos de siempre, por poner un ejemplo, la cerámica, ¿vale? O la danza, o el teatro, ¿sí? Pero el teatro viéndolo ahí, en el teatro. Eso sería la parte analógica, por decirlo de alguna manera. Y la parte digital sería todo eso, digitalizarlo, como por ejemplo, en un audiovisual, en un videojuego, que hoy en día se lleva mucho la gamificación, que se llama, y bueno, digitalizar la cultura. Vale, digitalizar la cultura. Vale. Entonces, por ejemplo, uno de nuestros servicios que hacemos, que en breve vamos a inaugurar la Galería de Arte, el día 5 de octubre ya tendremos el primer artista con todas sus obras de arte en las paredes del nuevo espacio de la Casa Urbana Cultura Híbrida en Molins de Reyn. Estáis todos invitados. Día 5 de octubre. Esta exposición va a estar bien, bien dos meses. Que también vamos a hacer podcast de este invitado artista que es. Os encantará. Aquí no se salva nadie, ¿eh? Todo el mundo acaba en esta mesa haciendo podcast. Exactamente. Entonces, retomando lo que hemos dicho antes, el ejemplo, por ejemplo, a ver, tenemos la Galería de Arte, ¿vale? ¿Qué sería de la Galería de Arte? ¿Qué sería lo analógico? Pues mira, por ejemplo, este artista que nos viene, supongo que no queremos decir quién es todavía para mantener ahí la sorpresa. Aquí vivimos mucho del factor sorpresa, o sea, que empezar a acostumbrarlos. Este artista, por iniciativa suya propia, nos enseñó cómo ha implementado la digitalización dentro de sus cuadros. Claro, nosotros así a priori no se nos habría ocurrido cómo. Y ha puesto un código QR, que supongo que la mayoría sabréis ya lo que es, ¿eh? Después de la pandemia o durante la pandemia, a todos nos han hecho pasar un código QR para saber el menú de algún restaurante, ¿eh? Y esos códigos, la gente puede descargarse directamente sus fotografías, sus obras, o sea, en calidad perfecta. Porque nos dijo, claro, es que si no la gente le echaba una foto, la foto no se veía a veces muy bien y para eso... Eso tiene que explicar él, ¿eh? Bueno, bueno, yo solo hago un preámpulo, ¿eh? Eso fue lo que nos dijo como su parte híbrida, ¿no? De tener fotografías físicas y de cómo él las ha digitalizado. O sea, que justamente la primera exposición nos puede ir genial. Que se entienda que es cultura híbrida de pasar de lo analógico a lo digital. Claro, porque esa frase al final, que en el primer podcast mencionó Moy, yo es que la veo totalmente, vamos, como eslogan de cultura híbrida. De lo analógico a lo digital. Eso es cultura híbrida. Entonces, para entendernos, el cuadro tradicional de una galería de arte sería lo analógico, ver un cuadro normal y corriente, corrígeme, y ver esa transformación desde tu dispositivo móvil, porque le has dado a ese QR en esa exposición y tienes también la obra de arte, ¿estamos de acuerdo que esa sería la transformación o el camino a lo digital? Sí, un descargable digital, sí, sí. Un descargable digital. Bueno, pues eso sería, por ejemplo, un buen ejemplo. Sí, es un puente de lo que conocemos tradicionalmente a lo que hoy en día se lleva. Pues yo también lo empiezo a entender mejor. Y creo que mi madre también lo empezará a entender mejor. Sí, de hecho, es importante que el ejemplo familiar nos sirva a todos, porque quien más, quien menos, todavía mantiene a un abuelo, a una abuela, Yayo, Yayaya, que por su etapa en la vida, pues le tenemos que aprender a explicar también estas cosas. Todos nos tenemos que hacer un poco a eso, ¿eh? Nos tenemos que hacer buenos en crear ese puente entre lo analógico y lo digital y eso, e introducir a todo el mundo, que nadie se quede fuera. Vale, entonces, por ejemplo, Moy, la danza en sí, ¿cuál sería el aspecto analógico de la danza en lo que nos concierne a nosotros, como casa urbana? ¿Qué ejemplo sería? Bueno, lo más analógico de la danza es cuando bailas tú. Cuando bailo yo. No hay nada más analógico que tú mismo. Tú eres tal vez la cosa más analógica que existe en el mundo. Vale, cuando dices baile, en el que me vas por rama, estás en tu casa con el pijama y... Sigues siendo un ser analógico. Vale, suena un temazo en la radio y te pones a bailar en pijama, ¿eso sería algo analógico? Claro. Vale, entonces, ¿podríamos decir que desde casa, si yo me grabo un TikTok haciendo lo mismo, sería lo digital? Estás digitalizando tu baile. Vale. Yo creo que más o menos, ¿no? Claro, es que además queremos que el podcast también, a los que creéis que no tenéis talento o que vosotros no formáis parte de la cultura, queremos que os demos cuenta de que la gran mayoría de vosotros estáis formando parte de la cultura, aunque no os deis cuenta de esta cultura, sobre todo, nueva, de esta cultura de digitalización y de pasar, vuelvo a, válgame la redundancia, de lo analógico a lo digital, es decir, todos los que, sobre todo los jóvenes, que os grabáis TikToks, que bailáis por la cámara del móvil y demás, que sepáis que estáis aportando vuestro grano de arena, aunque os lo paséis muy bien y aunque no lo habéis con ningún tipo de seriedad, hay TikToks que ya me gustaría a mí, bueno, crearlos y editarlos como muchos jóvenes, como se lo ocurra, porque hay TikToks que yo digo, madre mía, este joven, el trabajo de edición y qué bueno que es, habiendo editado el producto final. Y pasándoselo bien, que es lo, siempre decimos, es lo importante, pero bueno, es que es un buen ejemplo de que pasándoselo bien, aprenden muchísimo, las cosas que realmente te lo pasas bien, tu cerebro es como que aprende más rápido. Vives el proceso y tienes una experiencia que al final nos quedamos con la experiencia final, la tienes agradable y con ganas de volver a vivir esa experiencia, ya sea una comida en un restaurante, ya sea ir a una peluquería, ya sea ir a un supermercado, ya sea comprar o consumir cualquier producto, o sea, pues más allá de lo que podemos hacer en casa urbana, ¿no? Una cosa que es muy anecdótica, mi madre, para explicarle el concepto de cultura híbrida, pues no lo entendía, no entendía, no entendía por qué teníamos que poner el nombre cultura híbrida y no casa urbana. Entonces, bueno, fue un reto para nosotros, porque lo que para ti y para mí es fácil de entender, porque estamos viviendo este mundo tan moderno, como has dicho antes, no nos olvidemos de ese colectivo que la tecnología ha ido tan rápido que no ha dado ni tiempo de conocer incluso cómo van los cajeros automáticos, ¿no? De los bancos, ¿no? Entonces, explicándole lo de cultura híbrida a mi madre, ella automáticamente dijo que es como los coches eléctricos. Bueno, ella también tiene un concepto bastante moderno. Sí, claro, porque está tan de moda el tema de los coches eléctricos, que tienes que comprar un coche eléctrico, porque si no, no eres nadie en este mundo mundial. Entonces, dicho esto, a ver, ¿cómo vamos a desarrollar ahora el tema de los coches eléctricos versus cultura híbrida? Muy pasopalabra. A ver, todo esto es improvisado, ¿eh? Yo no sé ni lo que me va a decir, ni ella tampoco. Coches eléctricos versus cultura híbrida. Pregunta y consulta de Manuela López, mi madre. Bueno, vamos por partes. El concepto híbrido al final es eso, es cruzar la tecnología con algo que a priori no es tecnológico, ¿vale? Si al coche le llaman híbrido es porque se le está implementando una tecnología que va más allá de la que tenía anteriormente y que en su mayoría suele ser programación, electricidad, algo relacionado con la electrificación del motor, etc. Voy improvisando, ¿eh? Si alguien no me entiende, dejad las preguntas abajo, ¿eh? Sí, porque podemos abrir otro podcast de más preguntas. Sí, sí. Hasta que se entienda. Hasta que se entienda. Lo que tenemos muy claro es que queremos que se entienda. Ah, exacto. Y haremos lo posible y lo imposible para que se entienda. Bueno, sobre todo lo posible. Bueno, entonces, la comparación entre el coche y el concepto de cultura híbrida es más o menos lo mismo. Porque sin programación y sin electricidad o tecnología que funciona con electricidad, pues no estaríamos haciendo este podcast, por ejemplo. Y no estaríamos hablando de hacer videodanza, videomapping, gamificación, o sea, un montón de ejemplos de cosas que a priori, si tú no estás en ese mundillo, no sabes ni de lo que te están hablando, pero que has visto, todos hemos visto en la tele o en internet, muchísimos ejemplos de eso, de, bueno, quién no ha jugado algún videojuego, o ha visto a alguien jugar, si es muy mayor, o quién no ha visto una película en el cine. Al final eso es audiovisual, audiovisual, videodanza, o sea, al final acabamos un poco en lo mismo que ya conocíamos, pero evolucionado. O sea, con matices nuevos, con colores nuevos, con mejor iluminación, mejor experiencia de uso y más cercanía para que todo el mundo, o ese debería de ser el motivo principal, la motivación principal, más cercanía a que todo el mundo tenga acceso a esas nuevas cosas, ¿no? Claro, nosotros, con el público que nos rodeamos nuestro día a día, está bastante familiarizado con todo este tema, ¿vale? Pero para mí es un reto, mi madre, es un reto, porque mi segundo capítulo con ella va a ser Mamá, ¿qué crees que es el videomapping? Espera, espera, tú sabes lo que nos va a contestar. Mi madre, ¿por qué no quiere que la grabemos? Pero si tuvieras la cara de mi madre cuando le llevamos este tipo de terminología, o sea, le hemos dicho cultura híbrida y ya lo ha entendido, nos hemos esforzado para que lo entienda, pero yo creo que este fin de semana toca sacar conversación de Mamá, ¿qué crees que es el videomapping? Un, dos, tres, responda otra vez. Bueno, eso va a ser para otro podcast, por lo menos. Bueno, sí, básicamente, sí, le voy a tener que explicar que es proyectar imágenes y luces en una pared. ¿Y si nos llevamos el proyector? Claro, se va a imaginar que es un proyector, pero es que el videomapping va mucho más allá. Exactamente. Con luces y demás se pueden crear incluso imágenes 3D que parece que estás dentro, literalmente. Parece incluso que las puedes tocar. Es que está evolucionando mucho. Al final nosotros somos unos principiantes totales, o sea, hay muchísimas cosas que están evolucionando tan rápido, sobre todo con el tema de la inteligencia artificial, que claro, es que es imposible estar a la última de todo lo que va surgiendo en el mundo, porque cada día nos sorprende. Oye, una cosa, y si quieres ya podríamos ir acabando este podcast. A lo mejor pensaréis, la Sandra tiene cada ocurrencia, pero es que, ¿sabéis qué pasa? Que al final, yo creo, es mi opinión, que tenemos que hacer de la digitalización, lo tenemos que hacer normal. Tenemos que normalizar al final este mundo de la digitalización. Entonces, yo creo que la gran mayoría de vosotros tenéis pupis, tenéis mascotas, tenéis gatos, tenéis perros, tenéis cobayas. ¿Hay espacio para ellos en cultura híbrida? Digo yo que sí, y si no, lo tendremos que crear. Estamos abiertos, ya que Sandra lanza esta cosa de las mascotas, los que tengáis mascotas también podéis dejar vuestros comentarios y creatividad al poder, o sea, todo lo que se os ocurra. Claro, porque es que un pupi no se puede hacer un TikTok, tiene que haber un creador. Sí, claro, tiene que haber un creador, ya es que ya lo siguiente sería el Neuralink este, que dicen que es como un chip creado por Tesla y no sé qué leches, que te hace más inteligente y tal, pues ya lo siguiente ya es que los pobres perros también se graben TikTok. No, pero os daría muy guay un videofuego, que ya hay de videofuegos. Supongo que sí, yo ahora no recuerdo ninguno en concreto. ¿Y eso es un videomapping con mascotas? ¿Qué sería, por ejemplo, una sala? Sí, es una sala inmersiva, que se suelen llamar, que es parecido a lo que hay aquí dentro, que los que venís a este espacio ya lo habéis visto, donde la iluminación y la proyección quedan muy bien porque suele ser oscuro y se crean realidades virtuales. Entonces ahí dentro es literalmente como si estuvieses viendo cosas que no están físicamente. Vale, pero entonces entendemos que nosotros como personas analógicas, en un espacio inmersivo, imagínate que nos vamos a un espacio inmersivo, que hay muchos en Barcelona, que ahora están de moda. Nos vamos, pero no dejan entrar a nuestra mascota. Entonces con nuestra mascota no podemos hacer nada, que eso también creo que tiene que cambiar mucho en España. Sí, eso es algún rasgo de la cultura. Yo creo que tendríamos que hacer un podcast un poquito especial, dedicado a nuestras mascotas, porque lo que no puede ser es que seamos un país súper... Sí, súper abierto para algunas cosas, pero cerrado. No, no, y friendly mascotas, friendly dog, llámale como quieras, y que luego en la realidad tú vas a un restaurante y no te lo dejan entrar en el súper tampoco. Casi en todos los sitios no te lo dejan entrar. De hecho, ayer nos sorprendió muchísimo, aquí en Molins de Rey, que hay una pizzería, que estábamos paseando a nuestra mascota y viendo un poquito cómo era esta pizzería y demás, nos dejaron entrar a nuestra mascota Scooby y gracias a ello cenamos una pizza. Y voy a decir quiénes se me permites, ¿vale? Bueno, en principio no hacemos promo, así que si queréis nos preguntáis en los comentarios o los que venís por aquí por el espacio de Cultura Híbrida y os pasamos el nombre sin problema. ¿Sí? Sí. ¿Lo hacemos así? Sí. Bueno, va, pues lo hacemos así esta vez. Pero que sepáis que tenemos, yo creo que tenemos que hacer también fuerza entre todos los que tenéis establecimientos, tenéis cualquier tipo de tienda, tenéis que hacer un poquito el esfuerzo de acoger a nuestras mascotas. Sí, no tengáis miedo que muchas veces las mascotas son más limpias... No, no, indiscutible. ¿Qué? ¿Qué quieres la llevan? O sea, el claro ejemplo de las playas, eso es indiscutible. O sea, vamos a ver. Aparte, también la educación depende de los dueños. Totalmente. Pero bueno, que simplemente tenemos que hacer hincapié en esto. Ahora nos hemos ido un poquito de tema. Bueno, pero todo es cultura, ¿eh? Al final todo acaba siendo rasgos culturales y educativos que se retroalimentan. Sí, sí. Pero creo que tiene que haber espacio para todos, como bien dices, dentro del tema cultural. Tiene que haber espacio para nuestras mascotas, para nuestros abuelos y abuelas, que les tenemos que ayudar. Y tampoco les tenemos que imponer. Tiene que fluir, ¿no? Es como mi ejemplo. Yo he querido sacar el ejemplo de mi madre, básicamente porque creo que no soy la única que nos encontramos a veces el fin de semana en casa con nuestros yayos. Y bueno, pues les enseñamos vídeos de lo que hemos hecho durante la semana. ¿De qué año era la manuela? Bueno, la manuela es del 38. Que quede claro, ¿eh? 1938. 38. Ahora, los que no se habían puesto en contexto, ya se pueden imaginar. Sí, sí, sí. El tipo de comunicación, pues claro, la tenemos que trasladar de una manera que se entienda. ¿Sí? Sobre todo los jóvenes. Ojalá algún día nos permita poder grabarla. Bueno, nunca se sabe. Intentaremos hacer podcast y grabaciones de muchas cosas, ¿vale? Aportaros el máximo valor posible. Que veáis que nosotros también nos movemos. Que nosotros estamos en esta mesa. Los que nos conocen personalmente saben que no paramos. Pero bueno, que podáis ver en el canal mogollón de cosas. Aportaros, pues eso, un valor educativo y de entretenimiento. Y bueno, en el que podáis participar. Pues, Moy, si te parece, hoy lo dejamos aquí. Es un podcast totalmente express. Improvisado. Improvisado totalmente. Y nada, daros las gracias. Y esperamos poder ampliar esa gran familia, esa gran comunidad que estamos poquito a poquito sembrando y estamos creando desde cultura híbrida a casa urbana. Y nada, que os leemos vuestros comentarios y también vuestras propuestas. Así que cualquier propuesta nos ayudará muchísimo a seguir este camino que emprendemos todos juntos. Un abrazo y hasta la próxima. Y sobre todo, no olvidéis suscribiros, darle like y compartir con todo el mundo. Que améis. Un abrazo muy fuerte a todos. Chao. Chao.